ya se pasó miren que oscuro se mira ahorita está temprano son las 4 faltan faltan 2 minutos para las 5 miren como se ve de oscuro ya oscuro oscuro aquí va bien oscuro se ve ya parece que es de noche pero no es de noche se ve la luz de todo pasamos por una decoración ya pasamos por el otro no por la decoración pero ahora voy a tomar que sea 10 minutos de aquí porque miren como se ve de oscuro ahí arriba mira ya está el tren así se ve de noche pero como cambiaron la hora entonces son las 5 antes eran las 4 y luego como dicen que va a llover miren está bien negrito el cielo miren oscuro se mira todo eso oscuro oscuro y es que aquí vamos miren toda la luz y ahí pasó otro ahí están los hermanitos están ahí ahí está la policía miren la policía la policía la policía miren ahí están miren y se llevan un carito un carito miren que oscuro es en la noche miren la tarde se mira oscuro se mira oscuro porque ya cambió ya cambió la hora y luego porque está el cielo oscuro porque se te va a llover no porque si no estuviera así estuviera más clarito pero mira el cielo como está bien negrito se ve eso clarito pero ya vamos a ver no si miren que bonita es esa casa stop doing that stop stop doing that continue straight then use the right two lanes to keep right untie five more towards santa o o you a you a 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 ¡Suscríbete al canal! Ya vamos a llegar a la salida Ya de aquí ya falta poquito Ya vamos a salir La salida de la pico Miren esta toma es de la noche No es noche, son las 5 de la tarde Las 5 de la tarde Y así se mira aquí ahora Allá en El Salvador son las 7 Ya está más oscuro Si tienes que ir agarrando la línea para allá Porque ya vamos llegando a la casa y a la salida Y si no te va a costar más Si puedes, te paso a la otra también Ya para que vayas más a la orillita Te puedes pasar así ya Porque ya y allí van entrando los otros Y aquí al pasar este de aquí Ya te puedes pasar Allí están haciendo otro Están construyendo ahí Va a ser otro Va a ser más grande esta calle Y allí están construyendo también Miren cómo se ve Están construyendo ahí Van a ser más grande O van a hacer otra camina para abajo y para arriba Miren cómo se ve allá Miren cómo se ve allá Miren cómo se ve en la oscuridad de allá De todo allá Miren cómo se ve allá Miren La toma de allá Y aquí ya estamos llegando a casa A casita En 2.4 miles Take the exit Onto I-10 South Smells sick A punta I want a punta I had my signal on Doesn't matter Es que el signo lo tienes que poner Uy Dejarlo ahí Desde que Desde muy atrás Para que Para que así todos vengan ya con la precaución Que alguien quiere cruzar Miren Porque si no Te dan tu pega Miren, 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 miren cómo se mira todo esto En la noche Este me tapa Este me tapa la vista de llambre Miren qué es Miren 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 cómo se ve en la duda Miren Blaming the phone Miren 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 vamos a esperarla con un gusto yo lo he perdido miren como se mira todo aquí miren como se mira todo bien más oscuro miren como les digo aquí vamos ya miren, miren, miren pues si se lo voy agarrando pero se me pone en un carro y me tapa si lo quiero agarrar pero se me ponen esos carros ahí, como que metiche, como que los estoy invitando ahí que salgan, ve, ve se me puso ese grandote y no puedo mirar entonces les pongo la luna miren como se ve de noche miren que bonito se mira de noche pero no quiero que salgan esos carros porque no hombre miren, miren, miren que bonito hay muchos más edificios ahora bien bonitos hay muchos más edificios ahora y en la noche se ve bien bonito porque todos tienen las luces prendidas bueno bueno, no es de noche no es tan de noche pero el cambio de hora, verdad tan feo, ay no yo no lo entiendo yo lo mismo, no más que se pone más oscurito es la diferencia si y pues ahora con el con eso de que dicen que viene el agua se pone más oscuro pero de lo contrario miren como se ve toda la noche y esta que se me mete aquí hombre what? ay 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 pago otra vez what? ay 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 miren que bonito se miran miren como se miran allá las luces todas de allá del centro este te va a sacar aris este te va a sacar para afuera allá iba bien si si allá te hubieras quedado porque este este va para afuera miren o no si, si ahí va recto esta bien esta no esta salida esta otra creo yo que es salida también ajá si, si si porque la otra es la salida que es la san pedro que es la salida que es muy bonita se ve el panorama ya toda alumbrado miren ve jajajajaj jajajaj 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 ¿Cómo se lo pierde? ¿Está oscuro? Sí, sí. Es que estoy tomando aquí. ¡Oh! Entonces, ¿qué te dices? No quiero que se hagan tanto. Como es esa. Ya salió como 20 veces. ¡Oh! 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 Esa ya salió como 20 veces en el video. He should let you score one, porque he scored one of the other. No hombre, carrito no quiero mirar. Yo quiero mirar las luces de los edificios. ¡Oh! ¡No es malo! ¡No es malo! Y se siente como que alguien va fumando. ¡Ya! 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 ¿Quién va a fumar? ¡Ya! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! En sueños. Miren cómo se ven los lugares ahí. Y ese es donde parquean carros, ¿verdad? ¡Oh! ¡Eso fue un parqueo! ¡Ah! ¡Eso fue un parqueo! ¡Oh! ¡Oh! Un estacionamiento de carros, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya salió otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! 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 Miren! Miren! ¡Miren! 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 yo no quiero ganar mira como se dan las calles no, 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 no vamos a la siguiente juguete la siguiente juguete no podemos ganar vamos a ir allá la tide con 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 que también la tide con el la tide con las las así se mira en la noche y en el día pero que bonito fuera que se viera la pantalla en azulito para que se viera bien pero se ve negro negro porque se ve porque ya se está poniendo de noche no pero aquí la pantalla y en el día Use the right two lanes to take the exit onto I-110 South Adriana put one player Beat him Adriana, beat him Beat him, that look like Batman What's with Adriana? Oh, you lost Why I was winning? I think I don't even know what was I put two players Both Adriana, choose your player Why do you have a hand for the boat? Anna, that's me Spling Ready, Adriana? Get on your right lane Which one are you? I fell off How do you know? She beat you Oh, boy, you're falling, you're falling Take that and see it Go, boy, get up, get up Get up, get up Floating, I was like Go, I did not go Use the right lane to keep the right You might have been in the kitchen center Yeah, yeah, you dropped him You got him No, he's still there Look, he's trying to get you Spider-Man Damn, I didn't believe Oh, this one's harder Oh, I didn't believe Keep running I got up Right, Tornega Boulevard At the convention center No Oh, there's the hospital All right, there's the right lane to keep the right Tornega Boulevard Con cuidado Because it's a little bit Look at the curve that you take If it doesn't take you To there, to there To there, to there Watch it down there Jump, jump 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 Here we go to Santa Monica And then we go to here To the place of us A flame I told you Hey, watch it Los Angeles of the convention center Let's go, let's go Let's go, let's go Because it's in verde Recto, says your father Straight Go past this line Los Angeles Convention Center Why are you throwing milk at me? Convention Center Hoy sí, cabal, agarré el nombre El nombre Corre You help I'm kidding How did I lose? I was winning Odyssey, slow down It's a joke Y los quedamos aquí Porque ya aquí ya no miramos nada Miren Y los últimos edificios de allá Nos quedamos aquí Entrada del parquedero Aquí arriba Y ahora Y los pisamos aquí You're flying Y llegamos a nuestro destino Miren Allá hay gentito Durmiendo Miren 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 como duerme La gente ahí Miren 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 Ahora vamos de frente Un ratito nomás Porque Ya vamos a terminar Y ya Oscurito, 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 oscurito The destination is on your right 1863 West 12th Street Y no van a llevar pan ustedes Ni nada De la tienda ¿Te quiere? No No, yo no Yo tengo tortillas en la casa Vaya Para que agarre Yo no Que rojo se mira todo aquí Rojo se mira Te digo Mira Mira como se ve Y ya terminamos Hasta aquí lo dejamos ¿Por qué? Ya por aquí Es Ya Y aquí está Y aquí lo apago mejor Porque aquí Si lo ven que uno anda grabando Se enoja Y aquí todos andan tapados Mira aquí Niños Traen mascarillas Porque aquí toda la gente anda tapada Porque Supuestamente Esta es la área más 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 contaminada O aquí vive pura gente enferma En este edificio Aquí Viven personas que padecen Padecen del SIDA Ajá Ahí están En Ahí le dan donde vivir Fíjate No hay parqueadero Y ese se quedó allí Dios mío Aquí Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Vamos a apagar Porque No queremos Y vamos a entrar A comprar Un pancito Un panchito 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 Un panchito 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 Pero el parqueadero Ese se quedó allí enfrente ¿Será que se va a mover O que está esperando? Dios mío Oh pero ahí está Oh pero aquí está abierto Ahí también Ajá Miren Ahí está cerrado La farmacia Ya la cerraron Bueno y ese qué Pues se va a parquear O este Va a salir Este o qué Arnie Arnie Can't you park No